Este encuentro Vemos como se van a Battlefield de King of Fighters Comienza este encuentro, vemos ahí un Leaf bastante agresivo Que quiere aprovechar cualquier oportunidad que tenga para hacerle bastante daño a Ganon Se me hace una respuesta un poco peligrosa por parte de Ganon Sin embargo, el Ganon de Diego es bastante peligroso Con un par de golpes, como se dan cuenta ya, eleva al Leaf a 68% Sin embargo, Leaf no se queda atrás Quiere hacer muchos combos, pero ese nerf por parte de Ganon lo va a alejar bastante 88% que Leaf empieza a subirlo Se vienen ahí los combos locos de Leaf Que terminan y me parece que ese castigo va a ser suficiente para eliminar el primer stop de Ganon Vamos a ver si Ganon con un par de golpes puede igualar la situación Leaf ahí queriendo hacer bastante daño con sus combos Tiene que tener bastante cuidado Ganon para que no le haga tanto daño Sin embargo, los golpes de Leaf se hacen presente La presión es bastante fuerte y ese smash va a ser suficiente para romperle las piernas a la pobrecita de Bayonetta Y sacarla llorando del stage Rápidamente Leaf se reincorpora queriendo hacer bastante cantidades de daño Sin embargo, Ganon un golpe es suficiente para poder eliminar la excelente throw por parte de Ganon Que lo sigue a un nerf poniendo a Leaf en 51% 68% y no se deja Ganon Simplemente le hace un fer que la manda lejos para que no lo guipee Sin embargo, Leaf ahí quiere aprovechar cualquier oportunidad que tiene para meterle mucho daño a ese Ganon Vemos ahí como ese nerf Ese nerf le está dando problemas Y Vaquer Vaquer ganó un smash bastante fuerte Pudo haber terminado ese stock Pero no se va a dar por vencido Está esperando Rápidamente Leaf quiere incorporarse haciendo sus combos locos Pero no lo consigue Y ese Vaquer, excelente leída de recovery Para ese Vaquer que Leaf acomoda Vemos un Leaf que empieza a espaciar un poquito más Porque sabe que un golpe seco y va a ser juego para Leaf Vemos un Leaf que ya quiere terminar este juego Haciendo bastantes combos 67% lo quiere seguir elevando Se viene Lobby otra vez No lo deja en paz Excelente OP por parte de Diego Que le quita el stock a Leaf Y si lo hubiera clavado yo Hubiera llorado Sin embargo Ganon hizo todo lo que pudo Leaf se lleva este primer encuentro Vamos a ver que encuentro nos ofrecen En este segundo juego En este segundo juego 2, 2, 1 ¡Vamos! Hola Frijolito Estando por ahí Comenzamos este segundo encuentro Mil disculpas Estaba viendo los comentarios en Facebook Vemos una Leaf que ya está en modo perra Y que intenta hacer mucho daño elevando a Lucina Sin embargo Lucina también es una perra Y puede hacer muchas cantidades de daño Pero Bayo es más perra Porque tiene tacones de pistolita Y pues bueno Eso la hace más perra Vemos ahí como el daño es brutal Por parte de Leaf Le hace Witch Time Pero no es suficiente Ese Witch Time Está un poquito nerfiado Pero ese excelente read Por parte de Leaf Con ese Backer Que elimina el primer stock de Lucina Vemos ahí una Lucina Pues realmente poderosa Que está intentando Darle batalla a Leaf Se viene el juego de Spacing Que no conecta a ningún castigo Ambos están esperando el error mínimo del otro Para poder castigar y hacer la mayor cantidad de daño Vemos a una Lucina Que empieza con ese Edge Guardian brutal Y una Bayo Que consigue regresar a la plataforma De manera muy segura Y rápidamente Ya quiere eliminar Ya quiere acabar este juego Lo más pronto posible Pero se viene el Leaf Haciendo ahí Cantidades masivas de daño E intentando gimpear a Lucina Que regresa a la plataforma Y ese Backer Va a ser más que suficiente Para lanzarla lejos Y casi eliminarla Counter Pero no fue suficiente Se agarra de la plataforma Después de ese Witch Time Lo tiene en situación de Edge Guardian Regresa a la plataforma Lucina Pero No sé si le dio una balita O qué pasó Que consiguió Como que descoordinarlo Y hacer que se cayera Lucina ahí Haciendo su mayor esfuerzo Para poder eliminar A la Bayonetta de Leaf Leaf ahí Queriendo hacer Muchos combos Aéreos Muy enfermos Se viene ahí todo El daño masivo de Leaf Que pone en una situación complicada A Lucina Y la elimina La eliminó 2 a 0 Leaf Llevándose este encuentro A la Bayonetta de Leaf Llevándose este encuentro Solo Uniberado �면요 Llevándose este encuentro Gracias.